de un festival exitoso y nos damos cuenta de un factor no obstante, la presencia de la Embajada de Francia como órgano promotor de cada uno de los festivales desde el primero hasta el actual. Hoy también estamos reunidos aquí en la Residencia de Francia y es con placer que doy la palabra al señor Ferdinand Dellañó, Embajador de Francia en Venezuela. Muchas gracias, Pascal. Buenas tardes a todas y a todos, amigos, amigas, es un honor placer residirlos hoy en la Residencia de Francia con nuestros socios, con los profesionales del cine, los distribuidores y les agradezco su presencia a ustedes miembros de los medios de comunicación. Estamos reunidos todos para no solo abrir un ciclo de cine más, el del cine francés, del festival del cine francés, sino de celebrar la edición 30, como lo mencionó Pascal, de un festival que a lo largo de los años se convirtió en una cita esperada, una cita destacada de la agenda cultural venezolana. Llegamos a tres décadas de cine francés en Caracas y en toda Venezuela. Gracias a un público cada vez más fiel y entusiasmado, hemos logrado resultados significados. En esos 30 años fueron proyectadas 500 películas francesas a más de 750.000 espectadores. El éxito popular de nuestro festival tiene tres razones, provenientes de las varias articulaciones del cine francés, su calidad, su diversidad, su creatividad. Es un cine de calidad, gracias a profesionales de alto nivel que promueven de una manera diferente de hacer películas. Es el conocido cine de autor, privilegiando el trabajo conjunto del guionista y del director. Un cine también diversificado por la variedad de sus temas, que favorece el descubrimiento continuo de jóvenes talentos. Finalmente, es un cine con una asombrosa capacidad de producción. En 2015, salieron a la pantalla grande, nada menos que 300 películas francesas, es decir, casi una por día, que fueron difundidas en el mundo entero, en Europa, en África, en Asia, en América Latina. Para simbolizar nuestro aniversario, aquí en Caracas, en 2016, hemos elegido a Lea Sedú como actriz de bandera del festival. Lea Sedú, joven, muy exitosa, con numeros, numerosas distinciones, Lea Sedú representa muy bien el interés suscitado a nivel mundial por el cine francés y sus actores. Además, este año hemos construido una propuesta original con una barriera de 15 películas recientes, inéditas, representativas, que los invitamos, por supuesto, a aprovechar del 29 de abril hasta el 6 de junio. La Embajada de Francia en Venezuela hizo un esfuerzo particular para traer 13 de esas 15 películas que ofrecerán una amplia oferta, una amplia ilustración del cine francés, con películas de acción, cine de autor, obras más intimistas, análisis de los problemas sociales y, claro, películas de entretenimiento. En el catálogo que se les entregó como primicia, ustedes notarán que esas películas fueron distinguidas con numerosos César, con nominaciones al Oscar y premio en el Festival de Cana. Todas se convirtieron en un éxito de taquilla, rindiendo a millones de espectadores. Este año, en Caracas, tendremos como invitado de honor al realizador y guionista Philippe Luguer, autor de la Comedia de las Mujeres del Sexto Piso o de Alceste a Bicicleta, quien presentará con exclusiva su última película, titulada Florida. Philippe Luguer animará también masterclases para alumnos de las escuelas de cine y encontrará cineastas y el público en general. Finalmente, quisiera destacar una nueva iniciativa de la Embajada para promover, para favorecer el acceso del más amplio público que requerió a la cultura francesa, en el marco de nuestro festival de este año. Esa iniciativa consiste en llevar el festival a varios municipios de Caracas, entre los cuales Petales, Libertador, Huaca y Puro, cuyo alcalde precisamente, nuestro amigo Francisco Garces, acaba de implementar un espacio donde vamos a inaugurar un primer recorrido de cine urbano. Apostamos para ir al encuentro de nuevos públicos y darles un acceso gratuito al cine francés. Así, ampliaremos nuestra oferta proponiendo una difusión diferente en dirección de públicos nuevos. Queridos amigos, les invito a celebrar con nosotros, todos nosotros, esas bodas de perna que unen a nuestro cine con el público venezolano, un público siempre conocedor, siempre eficiente y siempre aficionado. Les deseo de disfrutar de nuestra nueva temporada de cine francés a partir del 27 de abril en el Trasnocho a las 6 y media. Muchas gracias por su atención. Gracias, don Salvador. No hay cine sin pantallas y definitivamente el centro de exhibición de cine independiente por excelencia son los Cines Paseo del Trasnocho Cultural. Y es por este motivo que tenemos como panelista a Solé Hugenstein, cineasta y responsable de coordinación de Trasnocho Cultural. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su atención. Pero los Cines Paseo tienen un público realmente adicto al festival de cine francés. Ya meses antes preguntan cuándo viene el festival, cuántas películas vienen, cuánto tiempo van a permanecer. En los Cines Paseo van a permanecer un mínimo de dos semanas, pero estamos seguros que se van a extender como todos los años, ya que algunas de estas películas se siguen proyectando en nuestra programación cotidiana y normal. A pesar de los recortes eléctricos que hemos sufrido, intentamos seguir cumpliendo con nuestra misión, que es llevar la cultura y el buen cine, el cine de autor, el cine independiente de todas partes del mundo a nuestro público. Yo quiero darle las gracias expresas a la Embajada de Francia, a su nuevo agregado cultural, al señor Marconi, al señor Embajador, por supuesto, a Queiro Publicidad, al circuito Gran Cine, y al equipo que me acompaña, que es un equipo, como decimos aquí, patria o muerte. Somos flexibles, como el bambú, no nos vamos a dejar quebrar por ninguna circunstancia. Pero yo quisiera hacer una alusión un poco más allá de lo que significa este festival, porque considero que el cine es realmente el vehículo que en la forma más integral logra acertarnos a otras culturas, a historias individuales, a miradas de autores, que accionan en su propio ámbito con una enorme libertad. Y esto se debe a las políticas de cine que ha desarrollado Francia. Esa suma impresionante de casi una película al día que se produca en ese país es algo que a mí me vea realmente asombrada. Yo recuerdo que en los años 90, cuando por primera vez introdujimos la ley de cine al entonces Congreso Nacional, que tenía dos cabanas, el apoyo del Centro Nacional de Cinematografía de Francia fue decisivo. Aquí vinieron expertos que revisaron con nosotros el proyecto de ley, con los cuales diseñamos las estrategias a seguir. Y yo nunca olvidaré un consejo que fue importantísimo. Aunque no lográsemos un parágrafo que era muy importante, el artículo 19, que le daba independencia a la producción de cine de los gobiernos de turno para que fuera la industria misma, es decir, la distribución, la exhibición, los productores y la industria del cine, los laboratorios, los que con un impuesto para fiscal mantuvieran la producción venezolana. Y nuestro consejero francés, que vino especialmente de París del CENSE, nos dijo, lo importante es meter el pie en la puerta, aunque te ofrezcan el 0,5%, inténtelo. Y no fue sino hasta el año 2005, en el cual, con la reforma de la ley de cine, fue posible esta independencia económica en la producción del cine venezolano. Y yo quiero puntualizar, además, que la conciencia de que la cultura, al lado de la educación, es el factor de cambio social en los países, en eso Francia nos ha dado un ejemplo. Y yo creo que este festival es uno de esos maravillosos ejemplos, valga la redundancia. Espero que todos disfruten estas películas, son muy diversas, como todos los años. Son nuevas miradas, que además nos permiten abrir una puerta hacia el medio, porque Francia se dedica en gran medida a coproducciones. Por ejemplo, son varias las películas venezolanas, entre ellas una mía, que han sido comproducidas con lo que se llama el Fonds Sud, y que no está atado, como muchos otros programas de otros países europeos, a que participen forzosamente, por ejemplo, actores o técnicos franceses. Este es un programa, hoy en día tiene otro nombre, ya no se llama Fonds Sud, se llama Cinema du Monde, ¿es correcto? Ayuda, o Cinema du Monde, ayuda al cine del mundo, en el cual un país con la capacidad productiva de Francia, le da ayuda a países del tercer, cuarto y quinto mundo, a producir independientemente buenos proyectos. Entonces, un aplauso por esa cultura francesa. Gracias. Desde 2001, contamos en cada festival del apoyo de los distribuidores Cines Unidos y Francica, quienes siempre tienen el acierto comercial de seleccionar películas que gustan al público y son los éxitos de taquilla de muchos festivales. Tenemos en la mesa a sus representantes respectivos y vamos a pasar la palabra primero a Mariana Saleta, directora de distribución corporativa de Cines Unidos. Muy buenos días a todos. Buenos días, señor embajador, general titular, nuestro amigo Pascal. Bueno, 30 años, se dice rapidito, pero de verdad es un momento para sentirnos todos muy orgullosos y muy contentos de este nuevo encuentro para realizar este festival. Y hay que darle inclusivamente las gracias a la Embajada de Francia, conociendo las imitaciones que tenemos naturales este año, como bien lo dijo Solve, tanto para traer las películas que nos gustan, las películas que nos encantan, poder mostrarles al público cómo el ahorro energético al cual estamos sometidos. Sin embargo, aquí estamos pasando y celebrando estos 30 años del Festival Tracés y además con unas películas realmente interesantes y diversas que después nos las explicará Bernardo, que tiene toda la información, la lloreta de las películas. Para Cines Unidos, y para mí en especial, y para Cines Unidos, haber trabajado todos estos años con personas como José, como Solve, como Douglas, como Bernardo, Pascal, es algo que nos da toda esa fuerza y esa satisfacción de que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir impulsando las relaciones bilaterales, las expresiones de otros países, en este caso la francesa, que desde el punto de vista cinematográfico, Venezuela siempre ha tenido una mirada muy especial hacia el cine francés, en su conocimiento, en su aprendizaje y también en sus políticas y en sus orientaciones. De verdad, es un placer, es un orgullo estar presente, las películas también van a ser vistas en otras salas de cine, que quizás no tan adecuadas para el cine especial francés, pero que poco a poco, como decía el embajador, estamos llevando más y más público a otros espacios a ver películas francesas. Recientemente, muchas películas han tenido enorme éxito comercial, La familia Melié, Los Mundo Cables, muchísimas que ya el público está esperando con bastante interés. Nada, en favor de los Estados Unidos, gracias a todos, gracias señor embajador, y esperemos que el 31 no tengamos 15, tengamos por lo menos 25, 30 películas francesas. La película que nos trae este año el cine unido es Samba, es una película que postuvo más de 3 millones de espectadores en Francia. Ahora vamos a pasar la palabra a José Pizano, director general de Brancicca. Gracias Pascal, gracias señor embajador, gracias compañeros, gracias a ustedes por asistir. La verdad me complace enormemente que estemos aquí a pesar de todas las diversidades y defendiendo el cine, el buen cine, el cine francés en esta ocasión, el veterano de los festivales. 30 años en algo más de 30, o sea, se hizo un número 30 en poco más de 30 años. Bernardo Llipodra aprobó un año que tuvimos una pequeña pausa, por llamarlo de alguna manera. Sin duda de los festivales que, como bien también comentaba Solveig, más interés despierta en nuestra audiencia, más pendientes están, yo recuerdo 30 años atrás desde el cine Centroplaza con el señor George Forda quien comenzó en conjunto con la embajada de Francia y con la ayuda de la Alianza Francesa en aquel momento a bregar por mostrar el mejor cine europeo, el cine francés en este caso a través de ese cine. Pienso que es uno de los grandes éxitos que hemos logrado desde hace ya más de 20 años cuando el circuito de gran cine siempre con la unión de la embajada de Francia que hizo publicidad como el ente que ha ayudado en todo el tema promocional de mercadeo y las diversas distribuidoras, exhibidoras, instituciones han constituido un valor importante para el éxito. Creo que esa gran apertura y el involucrar a los diferentes entes que forman parte de la cinematografía nacional incluyendo en ocasiones al Centro Nacional Autónomo de Cinematografía que también ha estado participando y apoyándonos ha permitido que el festival creciera de la manera exponencialmente increíble que lo ha hecho alcanzando esos significativos números tanto a nivel de películas proyectadas como de espectadores que el embajador bien mencionó. Nuestra intención siempre ha sido recuerdo que hace ya un par de nuestras estamos aquí conversando sobre el tema de la digitalización y las dificultades que teníamos en aquel momento para poder tener acceso a títulos más recientes la verdad que a pesar de todas las circunstancias hemos logrado seguir avanzando en ese camino y tener una muestra que en esta ocasión en su oportunidad número 30 es bastante importante y para el caso particular de Cinematográfica Franciscan nos alegra enormemente poder participar con la película Mustang una película que además habla de manera destacada sobre lo que es la multiculturalidad de la industria francesa como también comentaba el señor embajador de una manera más genérica Mustang es una película firmada de origen turco pero reproducida por Francia al punto tal que Francia la selecciona como subrepresentante para la reciente edición de la muerte de Oscar y la película queda entre las cinco finalistas representando a Francia ya el año anterior había ocurrido con Diboutu una película que se exhibió en el marco de la semana de la francofonía que también fue coproducción como Amedania y que también logro que la dentro de las cinco finalistas y si vemos lo que produce Francia no solamente se limita a historias quizás netamente galas o francesas pero también películas que tienen que ver con sus antiguas colonias películas que tienen que ver con temas de inmigración con temas religiosos con temas sociales y es un poco lo que esta muestra intenta aportar intenta mostrarle al público Mustang viene un exitosísimo recorrido desde el Festival de Cine de Cannes del año pasado donde ganó el European Cinema Awards para su director una realizadora turca de Nissan Serfugyen luego siguió en Toronto con un espectacular éxito de crítica lo que le abrió sus posibilidades internacionales y a partir de lo que fue finales de año y principios de este el obtener diversos reconocimientos como el premio Goya a películas extranjeras en nominaciones a los premios de cine europeo donde ganó un mejor ópera prima nominada al Independent Spirit Awards en los Estados Unidos a mejor película extranjera y finalmente está en nominación al Oscar y cuatro premios César incluyendo el de mejor ópera prima guión contaje y banda sonora por el final en el caso de Trasnocho y para ampliar también la información que dio Solve como su programador programador de sus salas que ya estamos arribando de más de 15 años que han albergado el festival de cine francés entre otras tantas muestras me permito adelantarles que tendremos la sala 1 que es la sala de mayor capacidad con la rotación del festival donde están todas estas películas que Bernardo ya mencionará en detalle que solamente se exhibirán en el marco del festival como también comentaba Solve estará en el principio de dos semanas pero nuestra intención es que estamos seguros con el éxito del público que tendrán ampliaremos ojalá podamos una tercera y hasta una cuarta semana pero tendremos dos salas adicionales donde estaremos ya presentando en funciones regulares todos los días la película Zamba que distribuye Cine Unidos como mencionó Marekna Salete y la película Musa es decir que renovamos con cine francés las parteneras de cine de Trasnocho y de otras salas de cine de Cines Unidos de Cinex y salas independientes no solamente en Caracas sino en otras salas del resto del país que permitirán a nuestro público siempre ávido por el buen cine de disfrutar de esta selección así que mucha salud mucho éxito y que viva el cine francés y el buen cine en general gracias a ustedes por el apoyo de nuestra profesora de esta selección vamos a pasar la palabra al señor Bernardo rotundo presidente de la Cine quien nos acompaña en esta aventura desde 2001 apoyándonos en la programación y logística del festival gracias gracias Pascal y por supuesto al señor embajador al consejero Pierre que nos ha apoyado desde que hemos impulsado pues esta idea del festival de Cines Francés cabe comentar que el Cines Francés nace en la década de los 80 específicamente en el año 84 cuando George Corden distribuidor independiente realiza 13 ediciones consecutivas del festival solo en el centro plazo y hacía un proyecto sencillo y la película se esperaba al festival a partir del año 2000 se hace una alianza de coorganización entre la embajada de Francia que hizo publicidad Gran Cine en función de impulsar el festival de Cines Francés porque tenía tres años que no se hacía cuando el señor George Corden fallece o empieza a decaer porque se deteriora su salud entonces desde el 84 hasta el 96 se hicieron tres ediciones y el 97 en el año 97 en el año 98 en el año 99 no hubo festival de Cine Francés en el 2000 se empezó a retomar la organización de los festivales y ya llevamos 17 festivales pero con una diferencia notoria antes los festivales no se había concentrado solo desde el Central Class sino que ahora desde el 2000 se hace toda una campaña publicitaria grande se convence a Cines Unidos que siempre nos ha apoyado mucho a Cinex que también nos ha apoyado para conseguir más salas conseguir más películas y convertir el festival de Cine Francés en una fiesta del cine en Venezuela y eso nadie lo pone en duda porque cada día todos los años la gente espera así con ansias el festival de Cine Francés y lo bueno cuando estas alianzas funcionan como las que tenemos la Embajada de Francia que es siempre amante del cine el señor embajador de verdad nos felicitaciones tú las palumbo que hizo publicidad de Gran Cine y por supuesto nuestros aliados naturales como el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía y las cadenas enchilidoras y distribuidoras de cine han logrado que el festival tenga un gran empujo ahora ¿cuál es el escenario el búnker del buen cine? bueno estoy aquí viendo a la señora Solvencó con los cines paseados de la noche cultural que es allí donde está el epicentro del buen cine pero eso no significa que nosotros nos quedamos concentrados solo allí queremos también ir al líder de Cines Unidos también queremos ir al Colón de Cines y queremos abarcar los espacios como Cipreses que es un espacio que propuebe una alcaldía de Venezuela y también estamos abarcando espacios no convencionales que la lista es grande y larga porque tenemos ya varios años porque en Gran Cine y creo que formamos parte de una alianza estamos haciendo festivales a lo largo de todo el año y tenemos un circuito importante de espacios no convencionales para también abarcar otros lugares entonces celebramos en verdad que sin duda estos 30 años en cine de francés porque la cultura cinematográfica es donde nosotros hemos aprendido el buen cine y por eso el circuito Gran Cine forma parte de la Confederación Internacional de Cines de Arte de la cual cuya sede principal está radicada en la ciudad de París porque resulta ser que Francia es el principal país que más salas de arte y ensayos tiene en el planeta tierra creo que somos 5.000 miembros que somos parte de la Confederación Internacional de Cines de Arte y por lo menos 2.500 son salas de cine que están en Francia eso denota que sin duda la cultura cinematográfica llegó en cine su germen o su matriz está en Francia esta muestra que nosotros estamos promoviendo por supuesto hay tres películas que son las más esperadas que son Mustang que gracias pues a los servicios y el apoyo de la distribuidora Cine Unido logramos que la película pueda verse aquí perdón mezclé Zamba y Cines Unido Zamba es la de Cines Unido y Custan es la de Blancista perdón se me cambiaron los cables pero es igual se trata de la misma gente y Conexión Marcela que viene gracias a los servicios y apoyo del Instituto Francés que por cierto quien dirige el área de Cine Francés en Francia del Instituto Francés fue la que nos dio el impulso porque había desaliento había desánimo se llamaba Agnes Norman que era la primera secretaria de paz ahorita es la que dirige el Instituto de Cine Francés yo tuve la oportunidad de ver la obra en el festival de Ventana Azul de Argentina y me dice mire Bernardo cuente con el apoyo siempre de Francia para la realización del festival de Cine Francés en Caracas y en Venezuela porque mi corazón está en ese festival ella fue fundadora de esta segunda fase del festival Agnes Norman que es la que nos suministra ahora las películas para este festival que gracias al Instituto Francés porque vamos a hablar claro no se están importando tantas películas de arte la situación económica los dólares son que nos cuesta mucho y recuperar los costos aunque Gran Cine sea una asociación sin fines de lucro nosotros no podemos cubrir los costos de una película porque necesitaríamos movilizar casi 50.000 espectadores y nuestras películas no movilizan 50.000 espectadores entonces es un detalle importante acotar porque aquí tenemos a Musta y a Zamba que están leyendo Cines Unidos y Brasilia pero con grandes esfuerzos porque esas películas probablemente no van a recuperar lo que costó su inversión en dólares si no hubiese sido por el Instituto Francés no hubiésemos contado con las 15 películas que tenemos ahora le restamos dos entonces 13 títulos vienen gracias a la gestión y la relación que tenemos desde hace muchos años con la señora Añez no